Dios por favor ahora nuestro querido pastor de la iglesia del porvenir está bautizando aquí el grupo de estas hermosas personas que han venido a dar testimonio público ok, seguimos aquí con la iglesia del porvenir con el pastor Jesús Antonio yo he ofrecido este buen ha recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador Amén el Señor si ha transformado tu vida Amén Padre yo te doy gracias por la vida de Jefferson Esteban Señor tú lo has llamado Padre Amado para usarlo tú sabes y le conoces muy bien Señor y le ha tomado esta decisión Dios para servirte Padre yo lo bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y lo bautizo en tu nombre como sucedió cuando tu Padre Amado llevaste a tu Hijo a las aguas del Jordán y se abrieron los cielos Señor y con tu voz te decías este es mi Hijo Amado en quien tengo complacencia yo lo bendigo Señor y lo bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias Dios Amado como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama Dios el alma mía oh glorioso Dios aquí está este varón Señor Amado ahí sumergiéndose en las aguas que limpian su cuerpo su alma como la sangre de Cristo limpia su pecado un saludo un aplauso especial gloria, gloria al Señor gloria al Señor siguen otros para ser bautizados también así rápidamente Carolina Esteban también Carolina Esteban ha recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador el Señor se ha cambiado ha transformado tu vida Padre yo te doy gracias Señor por la vida de Carolina Esteban tu has traído una familia hoy Señor aquí oh Padre tu le conoces y tu sabes Señor Dios de sus pensamientos de su corazón Señor Padre yo te bendigo yo la bendigo en tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y yo la bautizo en tu nombre Señor igual Señor en esas palabras que tu pronunciaste esta es mi hija amada en quien tengo complacencia Señor yo la bendigo y la bautizo en tu nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Felices los que reconocen su necesidad espiritual porque el Reino de los Cielos se ha acercado a ellos hoy una mujer viene a morir a una vida sin Cristo para levantarse con una vida poderosa con el Cristo resucitado el Cristo poderoso los aplausos se oyen en este momento a favor de esa vida transformada el Pastor Alejandro el Pastor Luis Alejandro ahora le corresponde a esta Grey que el ha levantado con esfuerzo juntamente con su esposa Yadira hoy viene gozoso alegre de ver esas vidas cambiadas bueno Señor Señor te damos gracias Dios Señor yo te quiero dar gracias poderoso Dios Señor por estas personas que tú has traído a este lugar Dios Señor tú les vas a bautizar Dios gracias por permitirme a mí Señor en esta mañana Señor ser parte tuya Dios para bautizarles a ellos Dios yo sé que muchos de ellos han venido a este lugar Dios tomando decisiones Dios sabiendo que sus vidas han cambiado Dios sabiendo que tú has hecho cosas grandes Dios yo te los entrego en esta mañana Dios y sé Señor que tú tienes cosas grandes para ellos Dios cosas que aún ni ellos se imaginan Dios lo que tú tienes para su vida Dios Señor en estos momentos Señor me unjo con tu presencia Dios para bautizarles Dios gracias Señor gracias poderoso Dios por permitirme Señor ser a mí Señor el que les bautice Señor gracias mi Señor Amén y Amén Amén tú has recibido a nuestro Señor como nuestro Señor Salvador Amén lo declaras Amén Amén Señor yo te pido Señor tú conoces el corazón de esta mujer Dios sus sentimientos sus deseos Dios sus luchas Señor yo les permitido Señor ser parte Señor del bautismo tuyo Dios Señor yo la bendigo Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor llena la Señor del poder y la gracia tuya Padre gloria a Dios la palabra del Señor dice que el que creía en Él será salvo y aquí viene esta persona para ser salva por la través de la confirmación del bautismo gloria a Dios un aplauso para ella gloria a Dios no se olviden entregar los certificados de bautismo a las personas ok Ana María también está por aquí para dar su paso de obediencia y su misión Ana María tú has recibido a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador voy a orar por ti Señor tú conoces el corazón Señor de esta mujer Dios Señor hoy está dando un paso de fe contigo Señor creyendo en ti poderoso Dios sabiendo Señor que lo que viene para ella es bendición Dios yo la bendigo Señor yo la bendigo poderoso Dios y sé Señor que tú Señor tienes cosas grandes y hermosas para ella Padre bendícele Dios que sus caminos Señor de ahora en adelante poderoso Dios después de salir de estas aguas Señor va a ser un camino muy diferente Dios porque ya tiene la presencia y el poder tuyo Dios Gloria al Señor de gracias a Dios yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios ahí se levanta con el Cristo respetado un aplauso para ella Gloria al Señor para volverla a sumergir ok por aquí también viene Tatiana una joven ella vamos Tatiana Tatiana Señor yo bendigo esta niña Dios 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 bendiga el corazón tan tierno que ella tiene Dios sé lo que tú le has dado Dios sé como tú Señor la has levantado poderoso Dios Señor y en ella sigo declarando hoy Señor la presencia y el poder tuyo Señor vos que te va a cantar Dios Señor y Padre amado esta mujer salmista Dios esta niña Señor que tiene altares Señor de adoración para ti poderoso Dios Señor yo quiero bautizarla hoy Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor y que esa Tatiana Dios que el mundo conoció Dios y hoy Señor una Tatiana nueva nueva Señor una Tatiana cambiada y transformada poderoso Dios esa Tatiana Señor que tú quieres y tú amas poderoso Dios amén y amén que el Dios de paz la mantenga completamente yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la conserve sin pecado hasta la venida tuya Jesucristo amado gloria al Señor un aplauso para ella gloria al Señor seguimos más con personas bautizadas también del tesoro otros más aquí viene si lentamente pero con ganas otro joven aquí para ser bautizado por el Pastor Luis Alejandro Brian Brian tú has recibido a nuestro Señor como tu Señor y Salvador si lo he recibido Señor te damos gracias poderoso Dios por este hombre Dios si Señor si Padre amado como tú tú le has dado fortaleza el Dios sé como aclamado por ti poderoso Dios lo viste en los momentos más difíciles Dios pero siempre ha confiado en ti Dios yo oro por el Señor sé Señor que tú tienes cosas grandes y hermosas para el Señor sé que tú Señor lo vas a levantar como ese hombre que necesitamos allí en el tesoro Dios ese hombre Señor es forzado y valiente Dios ha dado respuesta poderoso Dios a mantenerse firme contigo Señor yo te pido Dios yo oro por el poderoso Dios para que tú lo sostengas lo mantengas y lees la fortaleza poderoso Dios llénalo de tu Espíritu Padre amado llénalo poderoso Dios yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios que es tan bueno con este hombre Señor amado ruego que dedique toda su vida a servirte a ti y hacer todo lo que a ti te agrada Señor amado amén siguen las otras personas para ser bautizadas hoy es una fiesta que nos alarga el tiempo pero que nos goza a nosotros de saber que nuevas criaturas son Pilar por aquí viene Pilar también obedeciendo al mandato de Dios Pilar tú has recibido a nuestro Señor como tu Señor y Salvador si lo recibí Pilar cree que el Señor ha conocido tus luchas ¿sabes cuáles han sido todas tus luchas? y yo en esta mañana te digo que el Señor te dice basta yo sé cuánto el Señor te ama cuánto has sufrido tú cuánto has tenido que cargar tú pero este paso que tú estás dando es un paso de bendición vas a empezar a ver la gloria de Dios yo oro por ti Señor yo oro por esta mujer poderoso Dios fortalece su corazón Dios tú conoces su angustia sus dolores sus tristezas Dios pero ahí estás tú poderoso Dios para levantarla para darle una nueva vida poderoso Dios Señor llena la del poder y la gracia tuya Padre amado bendísela Señor yo la bendigo en tu nombre poderoso Señor Amén y Amén Dios que la eligió para que pasca parte de su pueblo hará todo lo que Dios quiere que cumpla gloria al Señor yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gloria a Dios un aplauso para esta mujer que es de victoria y de bendición Andrés viene por aquí Andrés Sandoval de Muñoz ay gloria a Dios tan contenta la familia por aquí aplauden esa es palabra profética Andrés ha recibido a tu Señor como tu Señor y Salvador si lo he recibido Andrés hombre valiente mi hermano yo te pido Andrés lloro al Señor por ti lloro al Señor por ti Andrés porque yo sé que tú eres un gran hombre y un hombre valioso para Dios Andrés Dios tiene cosas grandes para ti cosas de bendición que ni tú mismo te imaginas Andrés tú Andrés has sido elegido y has sido llamado para servirle al Señor yo oro por ti lloro por ti Señor yo oro por este hombre poderoso Dios Señor y declaro en la presencia y el poder tuyo declaro en el Señor caminos de bendición Dios que por donde él camine Señor llevará la presencia y el poder tuyo Señor hombre que tú has llevado a nuestra iglesia Dios para servirte Señor yo le bendigo poderoso Dios y declaro en el poderoso Dios cielos abiertos para su vida Dios bendícele Señor y este paso que acaba de dar Señor sé que está ratificando la bendición que tú quieres para el Señor gracias Señor Amén y Amén Andrés yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios un aplauso para este hombre para servir al Señor en todo tiempo en todo lugar Gloria a Dios a ver don José sigue la iglesia el tesoro por aquí con José tremenda cosecha para la iglesia el tesoro felicito al Pastor Luis Alejandro por este momento tan especial José tú has recibido a nuestro Señor como tu Señor y Salvador si lo he recibido te quieres bautizar Amén José hombre hombre esforzado y valiente luchador incansable sabemos que Dios quiere cosas grandes contigo hombre de bendición hogar de bendición hombre que se va a hacer respetar en los caminos del Señor yo quiero orar por ti Señor te doy gracias Padre Amado por este hombre Dios hombre que tú has llevado a nuestra iglesia poderoso Dios y lo has sembrado allí poderoso Dios para cosas grandes Dios yo le bendigo Dios sé las luchas que la ha tenido Señor con sus vicios pero tú le has sacado y lo has liberado y por eso hoy Señor ratificamos Señor en estas aguas bautismales como va a quedar ahí enterrado ese viejo José Dios y va a salir de este nuevo hombre Señor lleno del poder y de la gloria tuya poderoso Dios Amén José yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Fernando también de la iglesia del tesoro eso a ver Fernando 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 tú has recibido a nuestro Señor como tu Señor y Salvador con toda mi mente mi corazón y todo mi ser Amén ¿te quieres bautizar? Sí claro decididos de frente Fernando yo sé Fernando que de que tú llegaste a la iglesia el Señor te plantó allí tú has luchado y viste tu iglesia como una iglesia de bendición has apoyado el ministerio del Señor y yo te quiero bendecir Señor bendice este hombre poderoso Dios Señor ayúdanos en sus luchas Dios bendícele Padre Señor sé que Él te ama Dios ya ha hecho cosas por ti poderoso Dios Señor ha recibido bendiciones tuyas poderoso Dios testificado el domingo de cual grande eres tú y cual hermoso eres tú poderoso Dios Señor yo yo lo bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Fernando yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén bueno bueno Wilson el gran testimonio de hoy Wilson siga Wilson tú has aceptado a nuestro Señor como tu Señor y Salvador con todo mi corazón con todo mi corazón lo he aceptado los dos hemos pasado momentos especiales yo te conocía en una cárcel y sé que el Señor desde que los dos hablamos el Señor hizo la obra en ti y ratificamos ese viejo Wilson que ha enterrado en este lugar ese viejo Wilson que la sociedad desechó hoy Dios te levanta hoy Dios te va a hacer un hombre victorioso hoy Dios te está diciendo te recibo hoy Dios está diciendo este es mi nuevo hombre yo quiero orar por ti hemos orado mucho y sé que vemos la respuesta de Dios Señor yo oro Señor por este hombre poderoso Dios tú conoces su corazón sus luchas Dios pero Señor hemos dado gritos de victoria con el poderoso Dios cuando ha salido de la cárcel y no hemos tenido Dios pero no ha vuelto atrás Dios y tú lo has mantenido Dios no ha hecho el mundo le dice vuelva a nosotros pero tú estás allí Dios sé cuánto ha sufrido cuánto le ha dolido Dios sé cuántos momentos ha pasado Señor de los cielos como él ha logrado poderoso Dios salir adelante Dios con luchas poderoso Dios pero ahí estás tú Dios porque tú vas a levantar un hombre fuerte y valiente porque tu palabra dice que lo mil y menospreciado tú sacarás poderoso Dios para avergonzar Dios y este hombre poderoso yo declaro en tu nombre poderoso Dios nunca más volverá atrás porque tú tienes cosas grandes para él y para su familia Dios llénalo del poder y la gracia tuya Dios llénalo Señor ser tú ser tú el que lo bautizas Dios tú recibiste Señor ladrones Señor asesinos prostitutas Dios y hoy Señor un hombre Señor que viene decidido Señor a tener cambios de vida contigo poderoso Dios yo te pido que lo llenes de la presencia y del poder tuyo Señor para ti sea la gloria y la honra Padre Amén y Amén Amén Gloria a Dios si sale humo no se asuste porque es el Espíritu Santo el que le está bautizando mi hermano yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo una nueva criatura en Cristo Gloria a Dios nueva criatura en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios y para el servicio de su nombre terminamos pastor aquí ya ya estamos si señor ya estamos bueno muy bien ha sido algo especial una fiesta total un grupo maravilloso de la iglesia del tesoro la iglesia del porvenir de la iglesia de Modelia hemos tenido bautismos a las 8 de la mañana y ahora a las 10 de la mañana así que estamos muy gozosos señor amado te damos gracias gracias por este momento tan hermoso y espectacular señor donde los hombres y mujeres señor que creen en ti señor amado creen firmemente en la salvación y en la limpieza de sus pecados y hoy señor amado en la prueba de ello obedecen viniendo las aguas bautismales para señor amado morir a una vida sin ti y levantarse con una vida contigo el Cristo resucitado el Cristo victorioso les bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno salúdense unos a otros en el amor del Señor aleluya salúdense felicidades Dios les bendiga hasta pronto gracias gracias